Si te gusta el deporte, si te gusta el entrenamiento y quieres conocer los procesos que allí se realizan, te invitamos a participar del Magister de Rendimiento Deportivo en la Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar. Contamos con una gran infraestructura, con un excelente cuerpo docente y con las mejores metodologías para que puedas aprender y lograr potenciar tus capacidades en esta importante área de desarrollo. Focalizamos nuestras clases en metodología activa, combinando lo teórico y práctico de una manera innovadora. Nos apoyamos también en áreas del deporte como es la psicología, la nutrición. El Magister en Rendimiento Deportivo me ha otorgado las herramientas suficientes para desempeñarme como buen profesional. También la infraestructura de la Universidad Andrés Bello permite que todas estas variantes se potencien y podamos obtener mejores datos para que nuestra asesoría sea mucho mejor.